¿Cuántos en total fueron los escritos del apóstol Juan en el Nuevo Testamento? A. 3 escritos. B. 4 escritos. C. 6 escritos. O D. 5 escritos. El Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis. ¡Qué tremendo privilegio! Siguiente pregunta, dice así. ¿Quién o qué fue vos en el Antiguo Testamento? A. Un desierto peligroso. B. El esposo de Ruth. C. Un río de Egipto. O D. Un hijo del sacerdote Elí. Vos, recuerden, un hombre adinerado que luego se casó con Ruth. Ruth capítulo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién labró las segundas tablas de piedra donde Dios escribió los diez mandamientos? A. Dios mismo. B. Fue Josué. C. Fue Moisés. O D. Ahí se son ciertas. Moisés, lo puedes leer en... Moisés, lo puedes leer en... M. Fue Moisés. C. Reco Moisés. W. ¿Quién labró las segundas? M. Fue Moisés.